Una mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao. Una mattina, mi son alzato, y he encontrado todo el invasor. O partidiano, porta a mi vida, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. O partidiano, porta a mi vida, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. E se yo muoio de partidiano, tú me debí sepeliré. E sepeliré a sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré a sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. E sepeliré a sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré a sui montaña, mi vida, bella chao, chao, chao. E sepeliré a sui montaña, mi vida, bella chao, chao, chao. E sepeliré a sui montaña, mi vida, bella chao, 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 chao. ¡Fuuuuck! ¡Fuuuuck!